Música Hola amigos, con otro nuevo Danito82 por nuevo capítulo de nuestra serie Llegar a lo más alto Bueno, pues hoy otros dos partidos en esta división octava, la que tenemos que conseguir subir como sea y bueno, deciros como reseñable el nuevo fichaje de Aduris, carta negra así que bueno, vamos a ver si se nos da bien, a ver si ahí en la delantera ahora tenemos un equipo ahí toda la liga BVA podemos conseguir dar el máximo de nosotros y poder conseguir rápidamente ese ascenso que tanto necesitamos así que todo listo para jugar el primer encuentro vais a ver ahí el rival con el que nos enfrentamos un equipo ahí como, bueno, más o menos la media de nuestro jugadores de todo tipo ahí veis a el Vestay, que parece que era ahí en el medio del centro y bueno, alguno de otros jugadores que en cuanto a ir por cara no lo vimos, no los conocemos pero en cuanto veamos en el terreno de juego os van a resultar bastantes conocidos así que bueno, como digo todo preparado para el primer encuentro vamos a jugar en el Viettes Estadion muy buen muy buen espectáculo ya está todo listo sacar G de Fabrin ahí está primer balón que toca el Vestay que errarse Vestay que errarse Wolcott ya te digo todos conocidos al fin y al cabo para Lukaku Wolcott primer balón que corta ahí Isco para Durif primer balón que toca Durif vamos a ver que tal partido hace Jesucito Navas pegado para Isco Disco abre para Marcelo Marcelo daba meter al pelo interior pero cortó perfectamente Vestay Gansay como para Lukaku había toda la banda cortada a Marcelo a los primeros minutos no había jugado así de ataque había mucho en el medio del campo mucho toque en el medio del campo con Opianca ahora exista por velocidad Zalagriman pero sería la corta de la defensa ya te digo mucho mucho en el medio del campo muchos jugadores en el medio del campo uno por otro pero ninguna hacía ocasiones claras Wolcott ahí que se acaba la falta para Sañar ahí está el limito 8 ahí está diciendo el nuevo killer el equipo de Indotrin a Durif ahí como Prianca abriendo el primer balón para Isco supera su marcador por velocidad y lo consigue va a colgarla ahí ahí el centro del área balón a Cornell balón que iba a sacar ahí en corto no se nos acaba en largo perdón y Godín fuera por encima que salta demasiado y no puede la primera ocasión que teníamos el minuto 11 el nuevo Marcelo para Gilman cortado perfectamente balón para ellos hay Gips no va a Juanfranc envió la banda para Griezmann no se metía ahí en el área ahí la colocaba perfectamente la frontera de tono pianta y balón que tiene que despejarse balón que se acaba ahí Rakitic y esta vez sí la sacaban ahí en corto para que Cesucito Navas encarara y vean penalti penalti claro que iba a tirar ahí Rakitic ahí al palo izquierdo del portero y dentro primer gol del partido minuto 24 un gol muy muy importante esto nos da mucha moral ya está primer gol minuto 38 ahí la corrobaron nos robaron y voy a ver la primera ocasión que iban a tener hasta el minuto 39 tuvieron una ocasión medianamente clara perfectamente para Venteke y a la mano de Bravo y para terminar el encuentro minuto 45 tiempo han ido 20 que también por la banda la prueba y la sacamos como podemos con los pianta Griezmann se quiere por velocidad que buen recorte vean ahí como lo hace para Isco y otra vez por velocidad de nuevo se intenta se meta ahí en la frontera del área pasa ahí y nos roba en el último momento en el último momento y con eso nos vamos a la mitad del encuentro ya ha pasado el descanso primera ocasión minuto 48 y la movían perfectamente ahora tuya mía tuya mía y vean ahí la jugada de Gis que se va y Bravo de nuevo se estrella contra Marcelo y otra vez Venteke contra el portero vaya tres ocasiones que tiene que despejar como puede Marcelo así que estaban presionando con mucha fuerza y vean ahí saque de banda saña que no la pierde la pasa perfectamente a Besteggen Venteke pase de la muerte y Narni perfectamente la coloca al palo izquierdo del portero que no puede hacer nada era el 1-1 muy prontito consiguió en el empate queda toda la segunda parte por disputar minuto 57 luchábamos no nos valía de nada este puntito quitamos tres como fueran ahí Aduri para Isco la quiere colgar pero la mandan a Kornel nuevo Kornel que va a sacar ahí Rakiti y vean ahí Aduri a la mano del portero ahí presionaba estaba Aduri que se salía presionando y todos esos balones por alto luchándolos ahí la roba Isco vean esta jugada Navas ve perfectamente a Griezmann y vean este sí perfecto ahí al palo menuda ocasión a Kornel Rakiti que saca de nuevo ahí lo sacaba el Kornel que de nuevo a las manos del portero todos los van al cuarto no llevábamos pero iban a las manos del portero el Bestein que sacaba ahí rápido el balón para allí gente que va de a contra que nos pillan y vean ahí de nuevo y es como conduce el golín que tiene que sacar a Kornel que iba a sacar ahí en largo nos costaba defenderlo y ahí vean que falló vaya fallo vaya fallo ahí yo creo que entre el portero y el defensa se pusieron de acuerdo y vaya gol tonto vaya gol absurdo que se queda ahí en tierra de nadie pero si el balón entra como lo vais a ver ahora no la puede sacar con la rodilla y entró completamente gol un gol muy tonto vean ahí como no la espeja solamente tiene que empujarla y para conseguir el segundo y un 2 a 1 pintaba mal la cosa en el 1.74 casi ya para acabar el partido pero no nos damos por vencido balón que robábamos y vean esta jugada Rakiti y este sí no perdona como ve el portero se lo coloca ya su palo y el ajustadito para hacer el 2 a 2 en minuto 76 lo hizo perfectamente a los 7 minutos para conseguir el pata del partido y seguía quedando tiempo y seguíamos luchando sacaron del medio campo minuto 77 la roba con Oplianca y vean esta jugada también interesante Isco ve perfectamente ahí corriendo a Durin y a Durin selección jugadita se mete que viene ahí y vean chicharrón no pudo empezar mejor primer partido con el equipo y vean hay que jugada y madre mía como ahí acaba la cruz al portero para hacer el 2 a 3 no iba a haber ninguna ocasión más ahí íbamos a ir a hacer rápido unos cambios pues estaban ahí los defensas bastante tocaditos así que íbamos a meter a David Luiz a Piricueta también ahí nos pensábamos ahí pero al final a quién meter definitivamente vamos a Coque al final ahí un poquito para darle un poquito ahí más de consistencia estaba Nava bastante cansado así que hicimos esos cambios teníamos que conservar este resultado como fuera digo no hubo ninguna ocasión más ahí ya aguantábamos el balón y ya acabó el partido un partido disputadísimo y muy emocionante que los últimos minutos nos dieron esa victoria que tanto deseábamos tan importante y que nos daban unos 3 puntos muy muy valiosos así que un gran partido y el equipo muy muy contento y como hay que decir ahí mira Dures y Griezmann los dos delanteros con una nota de 8 y medio moneditas al tanto y 3 puntitos más que nos iban a venir de miedo para conseguir los 4 puntitos así que bueno todo listo ya para también para jugar otro otro encuentro estábamos en racha así que no había que perderla así que ahí vamos a jugar y a buscar sin ningún no hacíamos ningún cambio y vamos a dejar el mismo equipo ahí buscábamos un rival y ahí lo teníamos el Walsh City así que esta vez íbamos a jugar con la camiseta negra vamos a ver ahí contra el equipo que nos enfrentábamos ahí Griezmann delantera Diego Costa Coque Turán ahí veíamos ahí a Andrea otra vez ahí a Bravo o sea jugadores muy conocidos esta vez parecieron equipo incluso más fuerte que el otro pero vean también un muy buen partido que va a tener también mucha emoción y que va a ser muy muy disputado para narrar el partido de hoy nadie mejor que Paco González ahí está un campo bastante más pequeño más modesto Griezmann que salía se quería ir a por todas del minuto uno ahí cortaba Rakiti de nuevo hay Coque la quería estar saliendo con mucha hambre a Duris para Isco Isco que vea ahí a Griezmann se quiere llevar pero de Marcos ahí Griezmann Griezmann ahí la toca abre perfectamente y vean ahí Jesúsito Navas la pierde le recupera a Duris a Piricueta con a Duris Juan Flan y pitó fuera de juego pero había sido una muy buena jugada la primera del partido ahora la iba a tener Diego Costa no pido Siris y mira que mano a mano que falla y Claudio Bravo perfectamente esa mano para mandarla a Kórner Kórner y va a sacar a Icoque o sigue en rematar pero a las manos de Bravo y vean esta falta falta que saca Martínez para Juan Flan Jesúsito Nava vean Jesúsito Nava lo que va a hacer se va perfecto como desborda de nuevo otro se la quitan pero la roba ahí al larguero y luego Isco rozando el palo vaya jugada de Jesúsito Nava si llega entre eso se cae el estadio ahí pero seguíamos Muto 27 luchando ahí cada balón ahí va a coger con Oplianca la roba ahí de Marcos y de nuevo Marcelo para conseguir ese balón ahí se va perfectamente de Marcos ve un hueco ahí en el interior y vean Jesúsito Nava penalti Jesúsito Nava esta vez dijo venga venga y Roja se iban a quedar con 10 minuto 30 una jugada muy importante y el Rakitic otra vez y como suele hacer él con su pierna a la derecha al palo izquierdo del portero y otro gol otra vez de penalti Rakitic para poner 0-1 minuto 30 una nueva jugada minuto 39 Griezmann la cuelga y ahí nada no puede rematar y Koke hay que hacer un ataque como puede la saca perfectamente para Diego Costa Diego Costa lo único que estaba poniendo un poquito de magia Griezmann y otra mano de Bravo minuto 43 no querían irse con el perdiendo en esta primera parte y ahí vean que lo hace Turán madre mía como lo hace y Griezmann de nuevo y otra vez Bravo ahí estuviera puntito la primera parte de empatar el partido ya en la segunda jugada que saca Claudio Bravo el largo Isco con Adurid Edurid que ve ahí el desmarque se quedó ahí tumbado y Griezmann no perdona se entretuvo el defensa y Griezmann quien iba a perdonar dijo este regalito no le perdono para poner el 0-2 en el partido minuto 84 balón que saca el portero y luchaban ahí balón a saque de banda parece que no iba a haber ninguna complicación pero vean vean que fallo había Durid la pierde con Miranda Narnica la roba la conduce parece que la habíamos robado pero no le quita a Rakitic la cartera Koke se mete al interior balón para Griezmann y como no si en un lado no perdona en el otro tampoco balón ajustadito minuto 88 no había que poder ser nerviosos pero bueno al final ese coquilleo y esos nervios siempre llegan quedaba muy poquito la vez que estaba manejando muy bien la situación ahí a Durid ahí se iba un poquito para perder ahí el saque de banda un poquito de tiempo voy a un lado para otro al final ya conseguíamos que pitara el árbitro al final del encuentro para conseguir otros tres puntos que nos iban a dar la vida tres puntos más nos iban a quedar con siete mira muy 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 importante esta victoria ahí está Bravo hizo un auténtico partiazo más moneditas para el saco y otros tres puntos así que bueno aquí están los dos encuentros de hoy espero que os haya gustado si es así dadle al like suscribiros y nos vemos en próximos episodios nuevos capítulos de llegar a lo más alto un saludo y muchas muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.